Oración para conseguir empleo de San Cayetano Glorioso San Cayetano, aclamado por todos los pueblos, Padre de providencias porque socorres con grandes milagros a cuantos te invocan en sus necesidades. 3. Acudo a tu altar suplicándote que presentes al Señor los deseos que confiadamente deposito en tus manos. Haz que estas gracias que ahora te pido me ayuden a buscar siempre el reino de Dios y su justicia. Sabiendo que Dios, que viste de hermosura las flores del campo y alimenta con largueza las aves del cielo, me dará las demás cosas por añadidura. Amén. 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 Amén.